muy buenas amigos de youtube, hoy con un vídeo donde te muestro los detalles, la construcción y la conexión de la antena wifi ultra potente diseñada hace varios meses, la cual ha tenido una gran acogida por los usuarios y los vídeos oyentes de este canal, el objetivo es que tú puedas en un solo vídeo tener todos los detalles para que pueda armar la antena, instalarla y usarla en tu laptop, así que te invito a ver este vídeo y espero que te sirva de ayuda en el mismo y sea alguna mejoras, es una antena de muy bajo costo de fabricación el cual tú puedes hacer con poca inversión y poco tiempo, así que veamos los detalles de este dibujo, te mostraré los materiales y las herramientas que utilizaremos en el diseño de nuestra antena tipo wifi extra potente con el dibujo incluido las herramientas que utilizaremos serán un taladro dos barreras, una de un octavo y otra de cinco dieciséis de metal cegueta y marco para cortar nuestro tubo, juego de destornillador, un plano y un de trilla los materiales gastable que utilizaremos serán tubo pvc de 3 pulgadas aproximadamente 39 pulgadas de longitud tapón hembra pvc de presión de 3 pulgadas, el conector en este caso dos conectores cinta de aluminio, cinta de aluminio para aislar el tubo receptor alambre de bobinas con el que construiremos el conductor en este caso un alambre de 1.5 milímetro por 40 pulgadas de longitud tornillo tipo diablito, dos tornillos silicón en pasta tirilla plástica para fijar nuestra antena al exterior al tubo y por último cemento pvc en lata está construida de un tubo pvc de 3 pulgadas de diámetro y en su interior aloja otro tubo cortado por la mitad en el cual adherimos la cinta de metal de aluminio que te puse en el vídeo en adición a esto vemos que cuenta con una arandela la cual la fabricaremos del mismo tubo pvc en adición tiene nuestro conductor o antena más los conectores sigamos viendo los detalles como pueden ver este tubo sirve para captar la señal que llega a la antena la cual emite la señal hacia el conductor o el alambre de cobre que se encuentra a una distancia previamente calculada para que pueda realizar una función eficiente acá se encuentra la parte más importante de la antena tipo wife que es la bobina primaria junto con el adaptador una base que soportará la bobina primaria y los adaptadores hembra hacia el tubo en esta parte que está acá tú colocarás los tornillos tipo diablito que te señale anteriormente y lo fijará con un destornillador de tría bien fácil esto es para evitar que se mueva la antena en él el objetivo es hacer que la parábola sea perfecta para que la resistividad tenga poca pérdida en debe por último hemos dejado el conductor este conductor debe de utilizar un poco de lija para darle en los extremos para que tenga buena conectividad al momento de utilizar el tubo secundario que sirve para captar las señales que rebotan en ella tiene de diámetro 70 milímetros pero tiene un radio de 35 y una longitud total de 365 milímetros te estoy facilitando las medidas del dibujo tú tomarás el tubo principal que te di de 3 pulgadas y lo cortará por mitad de esta forma te va a quedar una parábola perfecta en la parte interna del tubo tú vas a añadir la cinta de aluminio que compraste tú vas a colocar toda la cinta en toda la longitud del tubo del lado interno para que la señal cuando llegue rebote como es metal va a rebotar hacia la antena que se encuentra acá te muestro en el dibujo la base que sujeta la bobina primaria el conector y acá tú harás un agujero de un octavo fíjate con la barrena de metal donde pasará el tornillo diablito acá realizará un agujero de 7.9 milímetros que es igual a 5.16 donde entra el conector acá están las cotas como te dije las medidas y en el próximo te muestro la longitud que lleva esta sección de acá a acá acá puede observar que esto tiene un espesor de 7.5 milímetros y una longitud de 20 nuestro tubo principal que es el cubre polvo o el que no permite que cuando llueva se moje nuestra antena tiene una longitud total de 380 milímetros igual a 38 centímetros y un diámetro de 76.2 milímetros igual a 3 pulgadas es un tubo comercial de presión que tú vas a comprar en una ferretería tú vas a comprar un tramo de un metro aproximadamente de largo con esto es más que suficiente para nosotros hacer esta antena de bajo costo ahí están las medidas para que tú puedas diseñar tu propia antena y fabricarla continuamos con la siguiente sesión tenemos la media luna que es la que va a sujetar el tubo interior o la media luna del tubo el cual te va a pegar como te dije con PVC 30 milímetros de ancho va a construir dos con el mismo tubo que vas a comprar si vas a realizar un corte de 5 milímetros que te lo dejo acá con tu marco de segueta y te va a cerrar a 71 milímetros esto lo va a pegar del tubo interno con el cemento PVC a continuación encontrarás los detalles de la construcción de la antena propuesta aquí tenemos la media luna ya cortada de un tubo PVC de 3 pulgadas también los soportes más la media luna que se coloca en el interior del tubo también el portaconector más el conector su forma y diseño y por último el reflector a continuación veamos los detalles de esta antena que ha sido diseñada y construida para que tú puedas conectarte a aquellas redes que se encuentran cerca o lejos de tu casa después de haber realizado la instrucción de nuestro video en el cual te mostraba los componentes que había fabricado acá te muestra la antena una antena tipo wifi fabricado de un tubo PVC de 3 cuartos de pulgada con sus tapones en ambos extremos y un conector con el cual conecto mi tarjeta de red inalámbrica te invito a ver las partes interior de esta antena para que veas como la fabricarás en tu casa había sido solicitado por varios de los video oyentes de youtube para construirla así que sin este ángulo continúa con este video entonces retiramos los tapones dos en total y acá encontramos que en el tapón utilice un poco de aislante reflectivo para evitar que se pierda señal el conector que utilizo unido al adaptador entonces estas son las partes acá podemos observar el interior de la antena procedemos a retirar la antena del interior acá tenemos el tubo vacío y como pueden ver acá tenemos la antena fabricada las dos media luna que te había mostrado las cuales construí para que entraran ajustadas al tubo como pueden observar y eviten que se caiga nuestra antena dos en total de 30 centímetros en el video anterior te explico los detalles de las medidas y como tu debe de fabricar cada elemento aquí acá tenemos la antena diseñada para 2.4 gigahertz de conexión no va a dañar tu tarjeta inalámbrica o tarjeta de red ya que ha sido calculada en el otro video aparece una con una sola bobina la cual podría afectar pero esta es la bobina que lleva esta conexión para que te pueda conectar el adaptador como lo puede ver fabricado de un material de un material donde dice los agujeros que te muestro en el video anterior y el cual está unido con tornillos y tuerca para sujetar esta pieza y darle resistencia la antena que es fácil de extraer fíjate esta es nuestra antena realizada de cobre de 1.5 milímetros de diámetro todo esto está en el video anterior los detalles de cada elemento el reflector que es la parte reflectora donde captamos las señales sirve para acortar y darle más potencia a nuestra antena acá coloque el elemento reflector con un pequeño ángulo para que la señal rebote y no se pierda y salga por el frente es una antena que la puede utilizar de esta forma o horizontalmente yo sugiero así para que tenga un rango menor porque es una antena de punto a punto no una antena omnidireccional sino una antena direccional ahora realizaremos una prueba de continuidad para ver el aterrizaje de nuestra antena utilizaremos un tester como pueden ver está operativo nuestro tester y verificamos que nuestro reflector tiene continuidad por eso se dice una lámina de metal puede ser papel de aluminio o una cinta de metal entonces luego verificamos el conector que está aterrizado el porta conector tornillo pero no podemos estar aterrizado directamente a la bobina de la antena porque entonces nuestra antena falla así que si la antena de por si tiene que tener continuidad es obvio pero no puedo estar aterrizado si esto llegase a ocurrir nuestra antena no operaría y puede ser una de las causas de que tu antena no esté operando correctamente estos puntos que están acá que los coloqué los puedes realizar como te dije de aluminio y aterrizarlo al chasis reflector para garantizar una buena resistividad así que continuamos con el video bien ahora almacenemos nuestra antena y procederemos a hacer alguna prueba de conexión así que pausare el video para que no se haga más largo y procederé a almacenar la antena que es bien fácil nos vemos en un minuto como ves he realizado la instalación de la antena nuevamente ésta se encuentra a una altura de unos 4 metros desde el piso hacia arriba es decir no la tengo muy alta tengo al lado un edificio de tres niveles mas la matan los alrededores en la parte exterior de la casa a una altura de uno 4 metros desde el piso hacia hacia el cielo es decir la altura de la antena ha quedado a 4 metros de altura desde el piso y tengo obstáculos como son edificios y árboles que se encuentran así que iré realizando algunos movimientos giraré la antena 45 grados ya le he girado le daré a refrescar como pueden ver ha aumentado la cantidad de señales con solamente realizar un giro y como pueden ver la calidad de la señal por donde anda si observa estoy conectado a una red wifi haremos una prueba de la velocidad de esta condición de esta condición como pueden ver como pueden ver lo rápido que se realiza la conexión esta antirrede que este equipo va a alcanzar aquí comienza el programa vistumbre a captar las señales que se encuentran en los alrededores y de la cual yo puedo obtener algunas claves o también conectarme a ella si tuviera la clave de dicho acceso si en esta hubiera alguna clave abierta podría conectarme con gran facilidad orientando la antena como puede ver en la posición que tengo orientada la antena tengo acceso puedo tener acceso a 20 pero si le doy un pequeño giro a nuestra antena pudiera captar más vamos a realizar en que pierda la conexión un pequeño giro de la antena para que veamos el efecto saldré a mover la antena así que tú verás el cambio bien he realizado he realizado un giro de 180 grados a la antena y como pueden ver ha aumentado la señal y como te dije antes solamente la tengo desde el piso a una altura de 1 a 4 metros fíjate cuántas redes puedo captar a esta altura con mi antena si quiero validar con un gráfico esta señal fíjate los picos es cuando he realizado un movimiento y me encuentro por encima de los 80 fíjate voy a hacer un movimiento para que vea cómo da un pico y subo o bajo fíjate realice el movimiento de la antena de 45 grados y como pueden ver aumentado la señal todo dependerá de la orientación hacia donde tú dirija esta antena si paramos el gráfico veamos a ver la cantidad de redes que hemos captado aproximadamente 40 hasta el momento en la continuación de nuestro video cómo conectar a nuestra antena a nuestra PC en este video te enseñare a realizar la conexión de la antena fabricada por nosotros a nuestro computador he incluido hoy un adaptador alfa que tenía instalado aproveche de la mañana y lo desmonte hoy el día está medio lluvioso por lo que haré la demostración desde el interior de mi casa y me conectare acá con la antena para que tú veas cómo se hace esta conexión así que te invito a ver el video para que veas cómo conectarte a través de una USB a la antena que habíamos diseñado primera parte conectarlo a internet utilizando una USB puede ser este tipo o puede ser esta en esta te enseñare utilizando una antena una antena omnidireccional la cual en realidad se utiliza para captar redes que se encuentran interna o en los alrededores próximos a nuestra casa esta es una de las conexiones más sencillas ya que conectamos la antena a nuestra PC o ordenador o ordenador de mesa y automáticamente ella hace la conexión y comenzaría a buscar las señales que se encuentren en los alrededores se recomienda siempre comprar que vengan incluida con una antena desmontable para nosotros poder hacer la práctica y poder usar esta en nuestra antena que tenemos esta es la primera parte bien fácil de explicar espero que hayas comprendido continuaremos con la fase que me interesa que es la instalación de la antena a nuestra PC utilizando un adaptador de red inalámbrico y te demostraré cómo se puede hacer esta para esto debemos de conectar nuestra tarjeta de red inalámbrica a la antena que se encuentra en el exterior como puede ver está lloviendo y no y por eso lo estoy haciendo dentro de la casa conectamos la antena y observa he conectado la antena al exterior de la antena de tubo que había diseñado que se encuentra en altura este adaptador de red trae un cable usb de aproximadamente dos metros el cual debemos de conectar a nuestra PC y reconoce rápidamente nuestra antena esta es la antena que se encuentra a intemperie fíjese cómo va haciendo la conexión y cómo ya se ha conectado a una red así que fíjate lo que hice que se necesita para conectarnos a una antena la antena un adaptador de red fíjese y un cable y un cable y un cable ecuación se recomienda comprar extensiones usb activa ya que no dejan que la señal o nuestra pc reconozca nuestro adaptador usb como puede ver no te estoy hablando mentira estoy conectando a redes que se encuentran lejos de nuestra casa y lo hago con la finalidad educativa de que las personas que no tienen ingresos puedan realizar esta conexión esta es la primera utilizando un adaptador usb y esta es la forma de cómo debemos de conectar nuestra antena al pc y obtener aquellas redes que se encuentran a larga distancia espero que haya comprendido la intención de este vídeo que es colaborar y ayudar con aquellas personas que no tienen internet en su casa y que en los alrededores o lejos hay señales abiertas donde puede conectarte gratis si fija las señales que tengo acá y doy un pequeño movimiento al tubo fíjate para dar un giro verás como cambia recuerda que es una antena direccional así que te invito a ver el próximo vídeo donde te enseñaré a realizar una conexión a través de un acer point un router para que puedas compartir las redes que tiene captarlas y conectarte a ella luego realizaremos la conexión de un celular a través de una antena de este tipo así que hasta la próxima muchas gracias se despide de ti jm actualidades y más una conexión por si no nos vemos